Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva edición del programa Sin Límites, un programa que pretende erigirse en la voz y en el altavoz de las propias personas con discapacidad, algo que de alguna manera también vive la ciudadanía sin discapacidad en tanto en cuanto las personas con discapacidad van avanzando en su vida diaria. Quiero haceros una pequeña aportación en cuanto a lo que son las primeras noticias que queremos destacar hoy con vosotros, de lo que ha ido la semana, del trabajo que hemos ido desarrollando y quiero comentaros algunos aspectos relacionados con, por ejemplo, la creación de una nueva asociación que surge de un foro llamado Foro Saber de Ti, en el que la federación ha estado en contacto con más de 60 mujeres con discapacidad que han entrado a formar parte de unos talleres de trabajo sobre un programa llamado Tolerancia Cero, financiado por la Fundación Bancaria La Caixa y en el que un equipo de profesionales ha trabajado con todas estas mujeres para formar una asociación. Es la primera asociación que habla de mujeres con discapacidad en la Comunidad de Madrid y desde luego para nosotros es algo importante que os queríamos contar. Deciros también que ha sido unos días importantes de cara a la presentación de proposiciones no de ley, enfocada la primera a lo que es la creación de la figura del asistente personal. Ya sabemos que no existía una figura concreta y jurídica que pudiera regular laboralmente lo que es la figura del asistente personal y por tanto estaba funcionando siendo contratado de una manera un poco extraña, si me permite la expresión, basado en un convenio colectivo que no era precisamente el de su propia actividad. Y en este sentido también debemos decir que ha habido otra proposición no de ley ante el Congreso, desde la Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad, en la que hemos querido hablar también sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con violencia reducida. Es decir, ahí que esta proposición no de ley conseguirá algo tan demandado por el colectivo y es unificar los criterios de concesión para que las personas no tengan problemas a la hora de deambular de una comunidad a otra o de un territorio a otro dentro de todo el territorio nacional. Quisiera también avanzaros que en este sentido, desde nuestro programa, queremos hacer paréntesis enfocados a lo que es la sensibilización de algunos aspectos tan importantes como veis, por ejemplo, actuaciones que llevan organismos muy importantes. Queremos hablaros y exponeros un vídeo que ha hecho UNICEF sobre la calidad de vida de los niños para que éstos vivan con la mejor dignidad posible. UNICEF sobre la calidad de vida de los niños Y ya estáis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Esta misma semana hemos enviado una carta al presidente de la Comunidad de Madrid, don Iñazo González, para solicitarle una proposición no de ley encaminada a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los colegios electorales. Si bien es cierto que siempre hemos entendido que estos espacios estaban enfocados en los colegios electorales, la ley estima que hay otras opciones, que es utilizar locales de tal manera que puedan convertirse en accesibles y de tal manera que estas personas, comunidad reducida, podamos ir a votar con los mayores niveles de dignidad y con plena autonomía, que queremos que es lo más importante, para que año tras año no se produzcan situaciones totalmente de otros lugares donde pensamos que aquí ya hemos avanzado pero que resulta que la dignidad de la persona se ve afectada en tanto en cuanto las barreras así le discriminan y le impiden realizar el voto con total normalidad y autonomía personal. Hemos de recordar que estamos en la Semana de la Ciencia, es la que nos da la orciada edición de la Semana de la Ciencia y es una semana en la que tanto la Confederación Nacional COCENFE como la propia Federación también hemos llevado a cabo un recorrido con dos de sus aplicaciones que gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España hemos podido llevar a cabo para mejorar la movilidad de las personas y para denunciar todas aquellas barreras ante la Administración que de alguna manera u otra tengan que ser subsanadas como así obliga a la propia normativa. Deciros que ha habido una reunión con cuatro equipos que han jugado a intentar localizar los espacios más cercanos y accesibles utilizando la aplicación Accessibility Plus y que como sabéis tiene más de 32.000 puntos de información y que de alguna manera nos facilita el acceso a puntos de información totalmente accesibles es decir, ya puede ser por ejemplo si quieres ir a un cajero sea accesible o si quieres tomar un pisco labios con tus compañeros o amigos también lo puedes localizar a través de la aplicación con un simple toque de dedo y también a través de la aplicación Línea Accesibilidad que lo que hace es facilitar los submedios de denuncia directa a la Administración en cuanto encontramos una barrera que nos impide nuestra movilidad. Ambas han sido complementarias, se han complementado una con la otra y bueno la verdad que ha habido un juego importante y algo interesante para dar a conocer en la Semana de la Ciencia las nuevas tecnologías al servicio de la humanidad, en este caso al servicio de las personas. Y antes de dar paso a un nuevo vídeo y posteriormente al invitado de esta semana que es Alfonso Madrilejos, vicerector del Colegio Oficial de Notarios de Madrid con el que queremos hablar y despachar sobre un convenio de colaboración que hemos firmado con ellos para hacer accesible las más de 380 oficinas notariales que hay en la Comunidad de Madrid, quiero volver a reiterar una denuncia que sistemáticamente se está acometiendo y que de alguna manera produce un gran atropello a la dignidad y a la forma de vivir de las personas con discapacidad. A día de hoy seguimos recibiendo denuncia de sobrecostes de las tarifas que algunos serotaxistas con esa falta de humanidad siguen cobrando a personas con molida reducida. Estamos hablando de un servicio público que ha recibido subvenciones y que de alguna manera desde luego no entendemos que tengan que estar incumpliendo una normativa que lo que hace es limitar el máximo a la hora de recoger a un cliente que es un máximo de 5 euros en la zona B y un máximo de 8 euros en la zona B. La última denuncia que ha llegado ha sido hoy mismo con una bajada de bandera de 16 euros, algo que queremos denunciar para que nuestros compañeros y amigos de la Asociación de Notaxis de Madrid, AEMA y todas las patronales y así como el Ayuntamiento de Madrid persigan esta mala práctica y desde luego rechacen con rotundidad y con condena profunda estas malas prácticas que de alguna manera no vienen más que ensombrecer un sector, el de los taxistas, que hacen una encomía de labor pero que hay algunas personas que así manchan su relación con nuestro colectivo. Y os voy a dejar con un nuevo vídeo que es un vídeo que ha realizado la Organización Nacional de la ONU que habla de la dignidad, de la vida, de la dignidad, de cómo viven las personas, en este caso los niños con discapacidad. All over the world, people with disabilities suffer more hardships in life than other people. They have more difficulties to get the job, to access education, health facilities. And in particular in those circumstances where ICRC is active in societies which are vulnerable, which are in conflict, where there is a lot of violence and societies which are under-resourced, these difficulties become even more pointed. One of the critical issues of course is mobility and in our work we focus of course a lot on artificial limb, on walking aids, on wheelchairs, on helping people with disabilities to be mobile and to be able to connect to the society in which they live. Secondly, what is important of course is also to help people with disabilities to get trained, to get educated and in many of our facilities worldwide we offer vocational training for people with disabilities. Which again allows them to be included in the society and to connect with the rest of the society. Certainly one of the most impressive experiences has been assisting to a basketball competition at our orthopaedic centre in Kabul where people with disabilities in wheelchair, in special wheelchair which have been constructed for them, have become enthusiastic and motivated in this important sports event. So for me it was quite crucial to see how we can overcome some of the difficulties and how we can spur motivations of people with disabilities. Thank you. Thank you very much for coming. How are you doing all of us. It's a video that define perfect how people with disabilities live. Gracias a una organización tan importante que aprobó hace algunos años una convención internacional, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la UNO, al que nuestro Estado ratificó y desde la Asamblea de Madrid apoyó con rotundidad y por unanimidad de todos los grupos parlamentarios esta convención. Bueno, pues está con nosotros el vicerector del Colegio Oficial de Notarios de Madrid, don Alfonso Madridejos. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar hoy con nosotros en esta tertulia que lo que queremos es dar a conocer algo importante, que fue la firma de un convenio de colaboración entre la federación y el propio Colegio Oficial. ¿Cómo ha sido recibido este tipo de acuerdos entre las oficinas notariales? Bueno, yo creo que ha tenido un gran éxito. Han sido muchos los notarios que ya han llamado interesándose y bueno, estamos empezando, pero como vosotros sabéis ya en la asociación habéis recibido llamadas de muchos notarios que quieren que comprobéis sus instalaciones para poder informar sobre la accesibilidad o que les informéis sobre cómo hacerlo más accesible. La verdad que podemos decir que nosotros, cuando una parte del colectivo quiere acudir a este tipo de oficinas, dicho sea de paso, cualquiera de ellas oficinas pueden ser elegidas por el usuario, no ha de ser adjudicada, por ejemplo, si se va a firmar una hipoteca por el banco, pues la persona afectada puede elegir el notario por la circunstancia que quiera, entre ellas porque sea o no accesible. Pues hemos de decir que nos encontramos con algunas barreras, muchas veces, pues hablábamos antes de firmar el convenio, que nos encontramos como que tenían que bajar a la calle a atendernos, a algún bar de al lado o en el propio coche. Y en este sentido nos pusimos en contacto con el propio colegio oficial de notarios y la verdad que fueron muy receptivos a la hora de entender la problemática y de que, bueno, pues que eran personas que se pusieron a nuestro lado para facilitar cualquier medida de accesibilidad. ¿Qué servicios son los más demandados o qué servicios demandan cualquier persona con discapacidad que va a verles? Bueno, los mismos que cualquier persona sin discapacidad. O sea, el notario está presente a lo largo de la vida civil y mercantil de la persona en los actos más importantes. Todavía no casamos, pero seguramente pronto lo hagamos. Pero bueno, aparte de eso, pues cuando una persona compra un piso, por ejemplo, cuando una persona pide una hipoteca, cuando va a casarse y quiere establecer cuál es su régimen económico matrimonial. Tenemos una intervención muy importante en las herencias, cuando alguien muere. Un tema muy importante, sobre todo en el caso de la discapacidad psíquica. Es muy frecuente los padres que acuden en busca de consejo planteando, bueno, cuando nosotros no estemos, ¿cómo podemos organizarlo para que mi hijo esté en las mejores condiciones? Y luego, pues en la vida mercantil estamos continuamente presentes, en la vida de los emprendedores, cuando constituyen una sociedad, cuando hacen acuerdos. Desde las actuaciones más importantes a actuaciones tan sencillas como dar un poder, porque uno no quiere desplazarse para hacer una gestión y le quiere dar a otra persona su confianza la autorización para hacerlo. Estamos en muchos actos. ¿Y cuáles cree que son, o se garantiza la actualidad el principio de libre elección del notario? Bueno, eso es muy importante. Debe garantizarse. O sea, el que tiene derecho a elegir el notario es siempre el cliente. Hay una serie de actuaciones donde uno se pone en tela de juicio. Cuando uno va a hacer testamento, pues se busca el notario de su confianza, cuando va a hacer un poder. Cuando ya intervienen varias personas, pues tienen que ponerse de acuerdo sobre quién elige al notario. Evidentemente, cuando una de esas personas es un consumidor, cuando una de esas personas es un usuario frente a un banco, frente a una inmobiliaria, nunca le pueden imponer el notario. Siempre es el usuario, que además va a ser el que va a pagar los servicios notariales, el que tiene derecho a elegir el notario. Y es un derecho que tiene que tener muy claro y que tiene que ejercitar. Como tú decías, ese derecho se puede ejercitar, pues oye, porque ese notario lo conozco, porque es amigo, porque me cae bien, porque he ido otra vez y me ha tratado bien. O porque puedo acceder a sus instalaciones sin problemas, sin molestias y con comodidad. Yo creo que eso es un elemento añadido, que es un poco por lo que va este convenio, para dar esa información. Bueno, en definitiva, lo que se pretende también con este convenio es crear esa guía de oficinas notariales que son accesibles y que de alguna manera estarán volcadas en la página web de la Federación y también en la del Colegio Oficial de Notarios. Estamos trabajando para que eso sea así. ¿Ha sido receptivo? Sí, sin duda. Además, yo creo que el convenio tiene una doble utilidad, porque el convenio, por una parte, facilita a vuestros usuarios la información. Es decir, oye, te dice, igual que cuando uno quiere un bar o un cine, cuál es el grado de accesibilidad, te dice qué oficinas dentro de la población. En Madrid somos 250 notarios, dentro de la comunidad 350. Pues a la hora de elegir, te va a decir, oye, vamos a ir a este notario, y no, a ese no, porque no es cómodo el acceso. Entonces, lo que se trata primero es de que vosotros podáis detectar, que podáis analizar la accesibilidad y los notarios que tengan accesibilidad que aparezcan en esa lista. Entonces, primero sería informar sobre los notarios que ya han hecho los deberes y que ya tienen el despacho accesible. Pero la segunda parte también es estimular a los compañeros que a lo mejor cuando vinieron a Madrid o porque estaban en un despacho más antiguo, no tenían obligación de tener esas facilidades, pues que sea un estímulo. Es decir, oye, pues si yo soy un servicio más que es la accesibilidad, me van a venir más clientes. Ten en cuenta, además, que los notarios somos funcionarios públicos y a la vez profesionales. Es decir, nosotros cobramos todos lo mismo. El arancel notarial es el mismo y lo cobra el notario. Luego, lógicamente, a los notarios nos interesa tener clientes y por parte del usuario el coste va a ser el mismo. Entonces, lo que se trata es de darle a su usuario toda la información sobre los servicios que por el mismo precio va a tener. Muy bien, pues solo terminar diciendo que la información también estará volcada en la propia aplicación Accessibility Plus, en la cual la podéis descargar tanto en el sistema operativo iOS como en Android, totalmente gratuita, gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone España. Y de alguna manera, pues daros las gracias por estar atentos a lo que hoy aquí os estamos contando. Contando, despedirnos de don Alfonso Madriejos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Que el convenio, pues desde luego, sea el principio de un largo recorrido de oficinas que se suben a él. Y bueno, pues que desde luego ahí estaremos para asesorar en todo lo que haga falta en materia de accesibilidad y de discapacidad. Y nada más amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros, despedirme hasta la próxima edición, que paséis unos bonitos y fructíferos días y que, bueno, pues que evidentemente las personas con discapacidad tengan la mejor calidad de vida gracias a programas como este que informan adecuadamente de las novedades, de las noticias y de los avances que se producen de acuerdos tan importantes como hemos llevado a cabo con el Colegio Oficial de Notarios de Madrid. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.